¡Hola chiquillos hermosos, dianos y dianas! ¿Cómo están? ¡Ya es viernes! ¡Papá! Como verán, el tema del día de hoy son depilaciones. ¡Wow! Esto es muy raro porque yo nunca he hablado sobre las depilaciones, ya me puse rojita. Bueno, siempre pues, cuando estaba chica, tenía 15 años, era como que estaban mis amigas de que, no, fíjate que la crema no funciona. Entonces es como que, yo la verdad, yo nunca me he depilado ni siquiera las piernas porque yo soy rubia, entonces como que ni mis vellos se ven, entonces no le veo el chiste, la verdad. Entonces, pues dije, bueno, pues vamos a intentar. Y como estoy estudiando belleza, pues se ve de todo, ¿no? Entonces eso me gusta. Y pues aquí está. Las tres tipos, no, varios tipos de depilaciones. No son tres, son varias. Es la de miel, cera, crema y creo que ya. Sí, esas tres. Sí, sí eran tres. Y bueno, fíjense, yo me he depilado con miel, pero las cejas. Y con crema yo lo he visto. De hecho, luego les enseño un video de la depilación de crema en vivo y en directo. Y de cera sí, me he depilado con cera, pero en las axilas. Y de miel, pues en las axilas o en la ceja. Pero yo no voy a hacer tanto porque ya me di cuenta que la miel me da alergia. Bueno, ¿cuál es la mejor cita? Pues fíjense que la miel me gusta más, fíjense, porque es natural, por así decirlo. Y la cera es como que más artificial, entonces prefiero la miel. Y crema, ¿qué opino de la crema? Pues fíjense que no arde. Bueno, a menos que seas como que alérgica a algún tipo de químico, pero no arde. Y sí, sí funciona. De hecho, pues ahorita se los voy a enseñar en el video, en el último. Y este, ahorita que acabe. Y sí funciona, me gusta mucho. Yo no lo he intentado en mi cuerpo, porque no lo necesito. Pero sí funciona, la verdad. Pues, ¿qué les podré decir? Ah, sí, las depilaciones, pues hablemos un poquito más en áreas. Fíjense que... Empezamos con la primera parte, ceja. Pues la miel es como que arrancando literal desde la raíz. Entonces es como que está chido porque te crece como en dos semanas, literal. Te crece. Y ya nada más como que te vas retocando con la pinzita. Ah, la pinza. Fíjense que son mejores con las... Ya sea con el tipo tijerita o las que son como dos deditos. Y entonces eso es como que yo siento como que... O los cortas desde la raíz o a lo mejor y se te pasa a veces de que como que cortas el vellito. Pero yo a veces lo que hago es dejo crecer mis cejas lo suficiente y ya nada más... ¡Fum! Con miel. Y el bigote o el bozo. Pues fíjense que no me gusta. La verdad no me gusta porque una... No tengo su rubia, pero yo lo he visto en otras personas. Y es como que... No se ve feo, o sea, se ve muy bien. Los brazos. Con crema. No, no, no. Crema o miel. ¡Wow! Es un dolor. Yo una vez hice una de con miel y yo le dije, mamiga, ¿estás loca? Al decirme. Y me dique, sí, depílame los brazos. Y yo le dije, estás loca. Tus deditos están bien bonitos. A mí me gusta que los brazos sean así como que... Los míos ni se ven... Ah, por cierto, este es tinte. Pero los míos ni se ven literal. Este... Las piernas. Fíjense que... Pues como yo no me he depilado por ahí, entonces pues me han dicho mi hermana de que... Pues estaba mejor la miel, la verdad. Dice ella. No sé, cada quien, las chicas. Yo con la crema que uso, pues yo le vi en ella. Y sí me gustó también porque en 15 minutos o días lo dejas actuar así, sin frotar y todo. Y cuando ya te lo quitas, o sea, la crema, es como que ¡Wow! No manches. Y ni siquiera le ardió a mi hermana. Entonces está chido, chido. Like. Ahora, por allá. Este... Muchas se depilan 100%. Está mal. O sea, ustedes si lo quieren hacer y seguir haciendo, adelante. Pero dicen los doctores que está mal porque contraís bacterias. Entonces donde tenemos vello, por ejemplo, en la nariz, que hay a veces pelitos. O sea, es para los polvos, para que no contraigas más bacterias. O sea, incluso por allá. Entonces es como que mejor un 50% o 70% hay que dejarlo o rebajar. O sea, es mejor. Porque no queremos enfermarnos. Entonces, si es de 100% y ustedes son así, déjenos de hacer mejor para evitar cosas y detalles. En la axila. Fíjense, el rastrillo. Muchas mujeres se depilan con rastrillo. Entonces es como que me dijo la mis... No, mi hijita, no. Porque el rastrillo te salen manchas negras. Y sí, mi hermana se depila con rastrillo, pero es como que ella se depila de que... De vez en cuando. Cuando va a usar blusas, así como las de ahorita. Así, como la de ahorita. Entonces dice, ¿para qué me voy a depilar? Entonces ella, su axila está blanca, blanca, blanca. Por eso hice el video de blancamiento de axila. Porque yo sí me depilaba con rastrillo. Ahora nada más me depilo con miel. Pero, o sea, como les digo. Ahora mejor cada vez que uso o voy a usar blusas de estas. Y así. Esto es todo por hoy, chiquillos. Hermosos dienos y dianas. Espero que les haya gustado mi video. Recuerden que tengo redes sociales como Instagram, Snapchat y Twitter. Por cierto, espero que les haya gustado el video anterior. La neta, a mí me dio mucho miedo que lo tuve que hacer acompañada. Así que denle muchos, muchos, muchos likes. Recuerda suscribirte si eres nuevo, 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 nuevo. Suscríbete para que seamos más, y más, y más, y más. Y creo que esto es todo. Ah, esto es todo, esto es todo. Practicando, esto es todo. Recuerda suscribirte, activar la campanita para que seamos más, y más, y más, gracias a ti. Ah, les mando muchos, muchos, muchos besos. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau.